¡Prepárense! ¡Prepárense! Esto seguro se va a poner muy feo. ¡Estos movimientos pueden sorprender a cualquiera! ¡Prepárense! ¡Es que fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Punto ganador! ¡Equipo azul! ¡Gracias! 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 ¡Punto ganador! ¡Equipo rojo! ¡Buena demostración de poder! ¡Fue buena suerte! ¡Victoria! ¡Gracias! ¿Volver a jugar? ¡Ok! ¿Otra vez tú? ¿Alguna vez vas a aprender, Quinzel? ¡El batalán no está listo! ¡Oops! ¡Coma esto, idiota! ¡Atoque! ¡Gracias! 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 ¡Punto ganador! ¡Equipo rojo! ¡Puede que ya seas más fuerte que el guaso! ¡Punto ganador! ¡Equipo azul! ¡Justo como en los viejos tiempos! ¡Vamos! ¡Preparando patarangs! ¡Y el público enloquece! ¡No hay más patarangs! ¡No hay más patarangs! ¡Victoria! ¡No hay más patarangs! ¡No hay más patarangs! ¡No hay más patarangs! ¡Victoria! ¡No te separaste del guasón! ¡Contra! ¡Cuéntale a los demás! ¡Que batman sigue ahí afuera! ¡Revancha! ¡Vamos!